Amigos, hoy día se vota en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la censura a la mesa de la Cámara de Diputados que fue elegida hace unos días atrás y que preside Carol Cariola y que está ahí secundada como vicepresidente de la Cámara por el comisario sin pelotas Gaspar Rivas, etc. Entonces resulta que acá se hace todo mal hecho, porque resulta que en la oposición ahora están diciendo que hay que censurar esa mesa, pero partamos por el origen, en primer lugar, en primerísimo lugar esa mesa nunca debió haber sido elegida, ¿por qué? Por razones obvias, porque se supone que la oposición contaba con los votos pero los diputados tienen que estar, como se dice comúnmente acá en Chile, más vivarachos y llegar a votar por lo contrario no podemos hacer nada. Entonces ahora es como estar sobre la leche derramada, ya es poco lo que se puede hacer ¿no es así? Es poco lo que se puede hacer. Entonces hay que estar más vivos y sí, ojalá de resultado yo ojalá, estoy haciendo fuerza para que sí resulte la censura a esta mesa de la Cámara de Diputados que es absolutamente, desde mi punto de vista, ilegítimo. Recordemos que se dice que el propio Elizalde andaba ofreciendo cositas para que la gente votara a favor y dentro de esas cositas, bueno podríamos decir que el Gaspar Ría picó, ¿no es así? Picó el anzuelo y aceptó esa cosita y se fue como vicepresidente de la Cámara de Diputados y actualmente está allí y permitió que una comunista por primera vez en la historia, al parecer, se sentara ahí a la presidencia de la Cámara de Diputados lo cual va a significar un año de retraso absoluto en temas de seguridad y un balón de oxígeno para este gobierno que necesita tener a alguien ahí para que los ayude a frenar las arremetidas de la oposición y sacar adelante los proyectos que a ellos les convienen. Pero ojo, no hay que ser tan cara de palo. No hay que venir acá a decir que la única solución es la censura de la mesa de la Cámara de Diputados, porque eso es ahora, en este escenario. Pero el origen de esto es que la mesa esta nunca se debió haber votado si se hubieran hecho las cosas bien, si hubieran estado más atentos, si hubieran sido más vivarachos en ir a votar oportunamente y en su momento haber denunciado, por ejemplo, que el ministro Elizalde andaba ahí gestionando, gestionando, gestionando. Entonces, ya, entonces pongámonos las pilas de una vez por todas, porque resulta que va a pasar ahora. En lo personal, ojalá que sí sea censurada, pero yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que no va a ser censurada. Entonces, esto va a ser prácticamente como un saludo a la bandera solamente porque a lo mejor no rinde ningún efecto. Y la mesa comunista de la Cámara de Diputados va a estar instalada por, sabemos bien, la ineficiencia, la ineptitud, la poca previsión del medio en que vive, de las circunstancias, de algunas personas que ustedes ya saben. Nos vemos, queridos amigos, que Dios los bendiga y ojalá sea censurada esta mesa. Pero de lo contrario, no vengan acá a tirar la pelota para el corno diciendo que la culpa solamente es de los que no censuraron, porque la culpa viene de mucho más atrás. Que Dios los bendiga.